Hola familia, espero que estén super, super, bienvenidos a un nuevo video Familia, esta vez vamos a hacer un video divertido Acabo acá, estamos aquí con las motos Kiren, déjame les enseño las motos Kiren Así ya, no las enseñé, así ya Aquí andamos en las motitos A veces escucha chido el audio, si no se los voy a tener que narrar Pero aquí estamos con las motos Y les vamos a hacer unas tomas épicas de las motos En 3, 2, 1 Eh, pa' quedar, como se hacen los dedos Y pues, que más Hay que seguir Maldita tos Bueno, pues ya vamos a comenzar las carreras ¿Qué opinas, qué opinas, qué opinas, qué opinas Que vamos a empezar a carrer Kikin? Ah, que me vas a ganar Ya, güey, en aquella perronzota, mira Tú, güey, qué piensas Nada, que le vas a ganar Bien puesto, güey No, pero guacha Venga, ven Mira, güey, de cuenta Vamos a agarrar allá De allá, de allá más allá De que enfoque De aquí mero, güey De ahí mero vamos a agarrar Y vamos a correr hasta acá, güey Hasta aquí, hasta que termine este árbol De aquí, güey A ver, pinta una raya A ver, vamos a pinta una raya Ya, güey Ya, güey, yo me aviento las carreras Con Ander corriendo Píntala, güey Simón Píntala Mira, trae las piedras, güey, para atrás Mércala, pinta Ahí está Ahí está la raya Ok, vamos a ver Dale Dale Vamos a ver Vamos más para allá Vamos más para allá Pero ahí No más para que señale De que aquí está la línea, güey Meta Miren, aquí traemos bus Ahí traigo La moto Mi ex moto Es esta Mi ex moto Miren, guachala Mi ex moto Se la rifa Pero es que depende del chofer Yo digo Y acá está mi moto nueva Toda sucia Hay poquilla tierrilla Traemos ahí en las llantas Hay poquilla Traemos tierrilla Miren Poquilla tierrilla Miren Eh, pero es porque andamos acá Corriendo Va, Xander Rampiando ¿Y aló? ¿Y aló? Futbolista Y pues Hay que Comenzar A hacer las carreras Y le voy a dar ventaja Le voy a dar como un metro de ventaja Para que corra O hasta unos dos ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí ¿Está bien? Sí Y pues Sigan viendo Antes de que grabé el video ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Ya? Sí, me voy a estar ya Mira, huéchense Está un chingo desesperado ¿Ya? ¿Cuántas horas? Un chingo desesperación Se la aceleré para que No deten No te vas a avanzar ¿No? Sí Se le dejó un chorro de ventaja Para Y se la aceleró Para Para que Fuegamos un tiro Y pues Antes va a estar grabando De allá Puedo para allá Para grabar ¿Le pones a grabar el fondo? Ey Ahora Bueno familia Ya estamos en otro día Ya Después de muchos días Muchos días Ya después Casi de un mes De Que grabé este video Nomás que No lo acabamos Sí, bueno Sí lo acabamos Pero No sé qué pasó Que los videos se borraron Donde los tenía Y pues Todavía había mucho Parte del video Pero muchas Muchas Partes del video Se borraron Y pues No más queda que Si les gustó el video Denle like Suscríbanse Y no olviden ¿Qué? No olviden Ir a seguirme A mi Instagram Y también Tengo mi página De Facebook Aquí te lo voy a dejar Abajo Y pues Nos vemos en otro video